Yo la defendí cuando se estaba hablando de que la estaban juzgando porque decían que como ella siendo amante le iba a poner a él una demanda, una querella, no sé, algo así. Entonces yo dije que con el mismo derecho que tenía ella en ser su amante, tenía todo el derecho de asistir a fiscalías, si fue cierto que él la agregó a ella. Supuestamente duraron cuatro años de relación. Cuatro años de relación, eso es mucho. Bueno, mi amor, ella fue de mi amor, su marido de ella. ¿Cuatro años de relación? Sí, su marido. Yo me imagino que la tenía mudada y todo.